Urge retomar el rumbo para contener el repunte de casos COVID-19 porque seguir con la tendencia de las últimas dos semanas y de seguir con el incremento sostenido del número de contagios, entraremos en un nuevo estado de alerta y regresaremos al semáforo rojo, es decir, al confinamiento. Anoche se anunció que la región norte de Quintana Roo regresa al color naranja en el semáforo epidemiológico estatal del 25 al 31 de enero próximos, una actualización de colores con base al resultado de un ejercicio científico que identifica variables basadas en hechos. Estamos ante un momento crucial, se los digo con claridad, si no tomamos con seriedad las medidas sanitarias podemos perder en muy poco tiempo lo que con mucho esfuerzo y sacrificio logramos avanzar con los últimos meses, expresó el gobernador de Quintana Roo y fue contundente al afirmar que las medidas sanitarias no son opcionales, son obligatorias.